Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Wolfenstein, vamos a ir a por el hermano número 2, vale, ya hemos reventado hermano número 1 y vamos a por el hermano número 2, vale, hay que tener cuidado porque ya sabéis que si morís y gastáis todas las vidas, os vais para casa con un dedo en el culo, vale, que hay por ahí, ahí hay una luz, esta luz que coño es, no vale para nada, vale, pues vamos a buscar, vamos a ir entonces a la zona aquella que hay como 3 entradas Ya os digo, como está estructurada la información por el mapa, no me gusta mucho Yo, 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 yo de nuevo, yo, yo. Ah, 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 ah ¡Que nos maten a todos! Gracias, hermana. Ya ves, es que he aprendido de papá. Era un destroyer. ¡Ellos quedáis locos! A ver si mi hermana ahora voy a perder la puta vida por no seguirme. Hermana, ¿quieres pasar de esa gente? ¡Vámonos al grano! A ver por dónde cojones entra aquí, tío. Es que no lo entiendo. Vale, aquí hay armas arrojadizas. Perfecto. Y el problema viene ahora. ¿Cuándo? Vale. Cerrada. Perfecto. Vale, dinerito y todo. Venga, todo bien. Habrá que ir por aquí. La cuestión es cómo cojones entro yo ahí, tío. Vaya mierda. Con la estructura del mapa, tío. Ya, hermana. A mí también me están destrozando. Ya. Me está reventando, tío. Me está reventando, tío. Vale. Ya. Vale, se tiene que morir, pero ya. A bocajarro, vamos. Vale. Eso es el electric. Eso es para mí Perfecto GG, amazing Vale, se abre Se abre desde el otro lado Muy bien Bueno, venga, a ver ¿Habrá que entrar por aquí, no, tío? Si no, es que no sé cómo caraja que entrar Vale, eso es eso Vaya bicha rago Vale, vamos a entrar aquí Vamos a intentar lutear un poco por arriba No sé si hubiera algo o no Eh... nope ¿Y hay algo? Joder, pues así que estaba escondida Eso es coleccionable, tío Hijo de puta Vale, ese pepino Lo voy a coger ya Vaya mierda, compadre Vaya tela con la munición que trae eso, tío Vale, vale, vale Que me revienta Que yo no te buguees ahí, loco Vale, eso no es problema Madre mía, qué manera de revientarlo Ahora sí Mira, comandante Ahí lo llevas Vale, Jess está herida ¿Vale? ¿Y yo cómo la busco? Esa es mi pregunta ¿Me revienta? ¿Vale? Vale, recibo bonificación ¿Por qué? Voy a utilizar ya El láser guapo Vamos a dejarnos de rollo Por ahorrar ¿Por qué no muere, tío? Eso, dos No entiendo, tío Vale, hombre Por fin Aleluya A ver cómo se entraba Ah, bueno Por la puerta Por la puerta De delante A muerte Sin conocimiento Podríamos coger Eso mismo Tiene que ver Pero, tío Cinco, loco Que cinco No da para una mierda, tío De verdad Venga, ábrete Anda Vale, entramos A hermano dos ¿Te das prisa, Jess? Gracias Hermano dos Fue la segunda torre construida por el general Lothar Brand Establecida en 1969 Estaba pensada como centro de transporte para los militares nazis en París Aquí se almacena maquinaria pesada nazi Tened mucho cuidado Vale, vamos a ver qué nos encontramos aquí En hermano dos Imagino yo que después de derribar hermano uno, hermano dos y hermano tres Habrá algún sitio donde rescatar a papá, ¿no? A Blaskovit Si no No tendría mucho sentido el juego, la verdad Espero que esa sea La direccionalidad Compadre Carga Ahora Vale, a ver Bien, señoritas Atravesad el garaje de hermano dos Y luego subid hacia el tejado Allí está el ordenador No estoy segura, pero creo que hay nazis Hombre, claro que va a haber nazis, ¿no? Flipada Para abrir con el electro winning maqui, ¿no? Esa no es Hace falta coger ya ese puto arma, ¿eh, tío? Hacemos toda la vida, eso ya es absurdo Vámonos Pasamos del perro Vamos a ver qué hay por aquí ¡Ah! Desbloqueamos un metro ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena desbloqueada, loco! ¿Cómo? ¿Madrid? ¿Es más recoger? Sí La estación de metro siete La tela para romper las Para romper Las nuevas cajitas, tío En los otros Wolfenstein se rompía de puta madre Pero ahora no es Hay que hacer un máster para romper las putas cajas Le pegan en un dedo del pie y lo ha matado Vale, esta no es Qué grande Amazing ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, loco? Vamos a calmarnos, chavales Vamos a calmarnos Ahí te la comes Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Es que no entiendo, tío No entiendo No entiendo qué mierda hay que hacer Para... Venga, ahí te quedas, loco No pasa nada Vámonos Vale, vamos a lootear todo lo que podamos Porque, tío El loot aquí es súper escaso, loco Vaya mierda, tío Vámonos Venga, va Ahí abajo hay algo Vale, puede que esta zona hubiera O se podría haber hecho en plan sigilo Pero ya sabéis que a mí el tema de sigilo No me gusta, ¿no? Vale, vámonos Vale, no hay disco Perfecto Esto por aquí Aquí ya nos darán otro nuevo arma Imagino Porque hay puertas que no se pueden abrir No es lógico que en el sitio En el que estamos No se puedan abrir puertas, ¿sabes? Así que espero que me den el arma Nueva ya Y seguro que hay que hacer una segunda vuelta Y es una acción, tío Vale, aquí hay No, aquí hay una shit Vale, estos se pueden abrir Bueno, con este, ¿verdad? Con el otro Ya nos han visto, ¿no? Vale, por abajo Vamos del tirón por abajo Vale, que nos dé un poquito de munición Nos han visto ya, creo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Vaya, hombre Ahora Me caigo por aquí ¿Y dónde salgo, tío? Vamos por aquí No tenemos escudo A ver, hermana Ten cuidado porque te van a reventar Y no queremos eso, ¿verdad? Necesito un escudito Pero ya Vale, aquí Salta rápido A ver si carga aunque sea uno Vale Perfecto Vale Este ya listo Vale Por aquí no sé si Puede quedar Algún coleccionable más Vamos a mirar por aquí A ver si hubiera algo Bueno, un escudo ahí Vení tan mal Vale Vale, arriba Hay una entrada Por aquí Vale, un disquet Esto que es del drone Que hay que hacer aquí Sin utilizar la escotilla del drone Oh, qué bueno eso, tío Que para eso Para eso podríamos ir abajo Pero bueno Ya no lo vamos a necesitar Vale Mucho looteo Mala señal Cuando hay mucho loot En una entrada De un sitio Tú dirás Uf, madre mía Ojo Madre mía La que se ha vecina Compadre Vale Hay gente ya a reventar Vale 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 Voy a bajar por aquí Y aquí los cojo Estos nazi no mueren Ni de broma Vaya tela Con los pavos, tío Vale Vale, hay uno cerca Ahí está Vale Asesina con bombas Los trofeos Me están saliendo retardados No entiendo Por qué motivo Pero vale Tiene el vestíbulo de la torre Que eso tiene que ser aquí ya Ah, bueno Por ahí abajo Ya, ya, ya Vale Es supuestamente aquí Y el código es No, no quiero ir sigilosamente Quiero ir a Destroyer Vámonos Vale Vale Ahora sí está Ahora sí está Aquí la munición La esta nueva Vale La que estábamos esperando Para abrir Puertas y demás Que no se estaban abriendo Vale Para la adhesiva Vale Quítate del medio Hermana What Madre mía Qué manera de entrar Rushando ¿Dónde hay gente? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué me sale? Vale Habrá que subir ¿No? Sí Vale 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 Efectivamente Vale 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 Oh shit Me caigo Vale Ahí hay uno Vale Ese está reventado ¿Pero dónde? ¿Dónde hay que poner? ¿Dónde hay que poner? Qué puente ha bajado Me van a matar Tío Qué puente ha bajado Ni qué vaca muerta Loco No veo No sé quién cojones Me está disparando Voy a morir Qué puente ha bajado Tío Vámonos para arriba Venga Vale Vale Nuevas habilidades Vale Que tiene que ser por aquí Tío Claro Que tío La intuición De este juego Es una Pestiño Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar por aquí atrás A ver si hubiera algo También Aquí Vamos a mirar aquí arriba Vale No Este es el puente Que tiene que bajar Vale El sol baja Uno Vale Aquí no ha cogido una mierda Pues no sé Qué moneda La tenemos toda la vida a tope Vale Vale Empieza chungo Vale Porque ahora ya hay que hackear A ver Vamos a Armas Vamos a mejorar La 10 seresta Que vale mucho Todo vale mucho Vamos a mejorar Mejora el daño todavía Y si pudiéramos comprar Bueno va Empieza lo gordo ya en breve A ver si nos la liamos A ver si no nos matan Porque si nos matan Hay que empezarlo Desde el principio Aunque si no nos matan Yo lo dejaré aquí Vale Y empezaré Desde el principio Quítate loco Que te quite Chalao Ya te digo yo Que viene Ya te digo yo Que viene lo gordo Cuando Cuando aquí ya me están dando Municiones y cositas interesantes No pasa nada Explota Explota Reventado Yo es inmortal Loco Hostia puta Madre mía Vaya Vaya bestia Vamos a intentar Lutarlo todo Vale Porque bueno La vida Al final Buf Una neblina Roja No se que significa Pero bueno Otro trofeito Para la saca Oh no no Vale Aquí podríamos Coger esto No tires eso Para eso Tío Una acción entera Compadre Voy a salir Me mata Me mata Tío Por no recargar Loco Ayuda a mi hermana Anda Cuidado allí Que fallo Tío Qué atraso Tío Qué mal Qué mal Recarga Qué lento Recarga Tío Tío Aquí yo Cómo hay Cómo hay tanta gente Aquí tío Si esto no es la zona Esta no es la zona Supuestamente final Es decir Ahora tienen que venir Será hasta la zona final Antes era un boss de loco Y ahora Y ahora tiene que ser esto No lo entiendo Que no me lo explico La verdad Cómo hay aquí Tal grado de enemigos Vamos a ver Aquí hay algo Vale Esto por aquí No No hay nada No hay mucho tampoco Vamos a ver Una locura Tío Tengo que revivirte hermana Ven para acá Sócate un poquito Vale Vale Disponibles 6 habilidades Vamos a intentar ver todo esto Esto no se puede Aquí hay más munición Tío Eso significa que Aquí hemos hecho un poco El hiruro ¿Sabes? Personaje Tengo para 2 Tengo para 2 Tengo para 2 Coleccionista de armadura Encuentra más No Aquí tampoco No Esto no me gusta Músculo 2 Vamos a aumentar Armadura máxima Venga va Vamos a aumentar Armadura máxima Y armas Uff Vale Extra Total No sé qué significa eso Pero Ahí tenemos otro trofeito Que ya os digo Que intentaré ir a por el platino De este juego Como sea Que me encantan los Wolfenstein Bueno Tengo miedo ahora ¿Vale? Si esto ha sido una zona Liviana Cuando lleguemos ahora Al boss De la torre La tenemos clara Ni de me da Ni de me da No 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 tío No Vale Escalar en mano mayor Puff Vale Vale No vamos a No vamos a lutear Vale Para empezar lo bueno Vamos a lutearlo todo Una habilidad disponible Una habilidad disponible Vale Una habilidad de qué Que hay que hacer ahora aquí Vale Escanear el código Vale Y nos vamos a ir para allá Pero ahora viene Como ya os he dicho antes Todo lo gordo Así que vamos a intentar Lutear lo que podamos Dejarlo todo recargado Me han dado una habilidad Vale Nada Hay que irse a muerte ¿Vale? Ya os digo Si Si la cosa se complica Y muero Hay que empezar al principio Pero yo Os pondré el vídeo Desde aquí ¿Vale? Eh, chicas Los nazis están arreglando La parte superior Del exterior de la torre Escalad los andabios Para alcanzar el piso Que contiene el ascensor Que va al tejado Suena a... ¿Esto qué es? ¿Una franco? Suena a... Que vamos a pelear Con algún tipo de helicóptero O algo de eso raro Ya verás Vamos a ver Escalad los andabios Vale Y mientras que Mientras andamio Y andamio Me van dando Loot de arma Eso está flamante Hermana ¿Tú dónde estás? ¿Tú te vas a quedar Ahí abajo Mirando como Yo mato a todos ¿O qué? Pero que suban ¿No? Conmigo ¿No, hija? Colabore Colabore Hermana Que el padre es de los dos Mmm... Esto suena raro, tío Ya te digo yo Que esto suena Muy raro Que todavía hay que subir más Mmm... No sé Vale, no, no hay que subir más Es aquí Argo no... Argo no suena bien, eh No, es demasiado El primero fue súper difícil Y este segundo es súper fácil No, no, no Tiene buena pinta, eh Mira, una gafa 3D Podéis esconderla un poquito más La próxima vez Eh... Vale, pues no Que hay que seguir subiendo, ¿no? Eh... ¿Qué hacemos? ¿Cómo se sube, tío? Hostia, no me lo creo No me lo creo Es una putada Es una putada, eh Como me caiga, muero Hostia, qué putada Me están chorreando las manos ya, tío Vaya putadón, tío, esto, eh Que a mí no me hagáis sufrir más De esta manera, eh Me lo ponéis fácil, loco Eso de que si me caigo Muero Hostia, puta Eh... Ha sido por aquí, ¿no? Sí Vale, lo hemos hecho bien Eh... Ahí no llego, eh Uf Eh... ¿Por qué no te subes, tío? Vaya mierda, tío Vaya mierda Algunos puntos de movilidad, tío Vamos a entrar aquí Antes de que nada Porque vaya tela, vaya tela, tío Pánico, compadre Pánico en el túnel Uf Aquí dentro ahora habrá otra pelea Con otro bicho gordo Las torres son... Las torres son grandes, eh Me está recordando mucho al Rage 2 Al Rage 2 La... La... El juego como tal ¿Por qué no te subes, tío? Vamos Te estoy reventando, tío Son durísimos, compadre ¿Qué hace ahí? Que no muere Tío, pero... Pero duro no Duro no lo siguiente, tío Vaya tela Vamos a intentar Lootear todo Una casete Guay Una casete Let's go Vamos a la azotea Miedo me da Vale, apoderarse de la llave del ordenador Empieza ahora la fiesta, ¿vale? Ahora buscad a los comandantes de la torre Necesitáis dos llaves para abrir el ordenador principal Eh... Bueno, miedo me da, ¿vale? Eh... Voy a ver Código, código, código Vale, nada Looteamos todo Bueno, aquí hay una vida, ¿vale? Aquí hay otro Disquete codificado Vamos a ver qué nos cuenta Vale, aterrizaje 1, 9, 8, 7, vale Eh, bueno Pues lo dejaremos aquí, ¿vale? Si veis qué tal Lo dejamos aquí Porque... Porque es probable que podamos morir, ¿vale? Entonces no quiero Tener que grabar de nuevo todo Nos quedaríamos aquí Y listo No, no, no Vale, levanta, hermana Hermana, hija, eres un poco inútil Vete a otro sitio, ¿no? Joder, que mi hermana es una inútil Que flipas What the hell, tío, primera vida, tío Primera vida porque no me ha dado tiempo a ayudar Vale Imposible, tío A ver, si es que estamos aquí acorralados Estamos en un tubo, tío No, me necesitan, no ¿Y quién me necesita a mí, tío? Hay que pirarse de aquí ya Voy a pirar de aquí, ¿vale? Porque si no, estamos jodidos ¿Dónde está mi puta hermana, tío? Ven para acá, hermana, anda Necesito algo de ayuda Vale, ese dron fuera Aquí había, ¿vale? Ven, hermana, corre Ven, ven, ven Es que, tío La movilidad esa Está alguno, tío Uf, complicado, ¿eh, tío? A ver Voy a... Hostia, no What the hell Nos matan Me matan, sí No Ayúdame rápido Ayúdame rápido Ayúdame rápido Hermana ¿No me ayudas? A uno, vale, tío Mátalo ya, joder Qué inútil Es mi hermana, tío Pero qué inútil, loco Vaya inutilidad, compadre Ahora hay que coger Los dos comandantes Supuestamente, ¿no? Buen trabajo Coged las llaves De los comandantes A ver si ahora no morimos Porca zurros Vale, ese listo Voy a poner el comandante ya Hay otro ahí delante No, tío Tío, me matan No tengo munición, tío Es que hay poquísima munición aquí, tío Y ahora se pone a recargar Me cago en mi estampa A uno, tío Dale Venga, vamos a dejarnos de rollo ¿Dónde hay gente aquí? ¿Dónde hay gente aquí? Y te tienes que poner delante, hermana ¿Tú crees que con tu pedazo de melondra veo? Vamos a por la siguiente zona, tío Pero es que ¿What? Me ha salido algo ahí para hacer ¿Qué es? Tío, hay muchísimos enemigos, tío ¿Qué cojones estáis haciendo, loco? ¿Qué cojones estáis haciendo, loco? Vaya tela, tío ¿Qué abuso? La manera de meter enemigos, tío ¿Qué abuso, loco? Claro, ahora mismo, hombre Vamos a coger eso Vale, tío Menos mal, joder A ver si por fin podemos ir a por el segundo comandante ¿Vale? Vale, no pasa nada Me lo como, sin problema Sube Vale, pues vamos ahora mismo En cuanto nos dejen Porque vaya Vale, se ha reventado Otra gafa 3D Vale, por aquí no puedo Vámonos Esto lo voy a soltar ya Porque me dificulta la movilidad Vale, y ahí como se sube, tío Vale, por aquí, ¿no? Andá, hermano, venga Vamos a coger una vida Porque eres más inútil Me refiero menos de ti Vámonos, activa la llave Vale, ordenador 2 desbloqueado Y vamos a salir Y lo dejaremos por aquí Y lo dejaremos por aquí En cuanto salgamos A ver si tenemos suerte Y salimos bien Vale, vámonos Rapidito Cuesta trabajo, ¿eh? Los bots De cada torre Son jodidos Venga, fuera Venga, necesitamos esta vida Vale, desbloquea el atajo Pero es que, tío Venga, vamos a ir Vale, esto por aquí. Vale, ahí hay un dron. Con este arma no doy un carajo. Vamos a ver como narices voy al atajo. Porque, vale, está ahí arriba. Pero ahí arriba, uff, ¿cómo se llega, tío? Es que, lo que os digo, está fatal. La explicación del mapa, la orientación, es muy mala, tío. Es muy mala. Vamos a ver. Ahí arriba puede haber... Vale, ya hemos llegado aquí, pero no sé si vamos bien, la verdad. Documentos, pues no tardes que yo me voy. Aquí te quedas. Me va pegándome un culatazo. Que te mato, Shabbat. Vale. Por aquí todo bien. Creo que estoy cerca, o tiene pinta de que este es el atajo. ¿Puede que haya algo? Nope. Es que no sé si este es el puto atajo, ¿no? Vale, por aquí. Una subida. Vale, tío. ¿Quieres coger la puta moneda, loco? Vale, cien monedas. Para cien monedas abrimos esto, tío. Vaya shit. Vale, podríamos... Podríamos coger el ascensor. Hermana, ¿qué haces, loco? Mi hermana es gilipollas, adjudicado. Cuando venga ya no me hace falta, hermana, ¿sabes? Dime que no hay más pelea, ¿no? Déjame irme tranquilito, ¿no? Vale, atajo desbloqueado. Vale, atajo desbloqueado. Entonces ahora vamos a... Al hermano 3 a ver dónde hay que ir, ¿vale? A ver si me marca. Para poder salir de aquí. Porque ya os digo que... Que marca mal. Marca muy mal. Vale. ¿Cuánto hay para allá? 80 y pico. Vale, pero habrá que salir... Habrá que salir por aquí, ¿no? No lo sé. ¿Otro B? ¿Otra lucha? Tiene que ser por arriba, tío. No lo entiendo. Que lo explica mal, tío. Venga, hermana, que te estoy esperando. Vamos a ver si me marca la salida ahora. Como Dios manda. Vale, es que hemos cogido atajo. Pero el hermano 3... Joder, tío. Es que... Qué mal, compadre. Vale. No puede haber solo una cosa, ¿eh? Parece que sí. Que no lo entiendo, tío. Lo marca fatal. Bueno, vamos a ver. Vamos a, por ejemplo... Vale. Vale, 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 vale. No hace falta que busquemos la salida, ¿vale? Encontramos el atajo, pero no hace falta que hagamos nada más. Nos lleva a las catacumbas. Fallo mío. Pero bueno, aún así hemos encontrado ahí una zona secreta y demás. Así que vamos a las catacumbas. Vamos a dejarlo por ahí, ¿no? En cuanto lleguemos. A las catacumbas. Vemos que nos hay. ¿Con quién tenemos que hablar? Vale. Vale, aquí no tenemos que hablar con nadie. Por arriba. Vale, no hay disco. Y por aquí. Vale, con Abby. Ah, misiones diarias. ¿Eh? ¿Esta segunda qué es? Salto de un lado a otro. Realiza saltos potenciados. Bueno, debería practicar los saltos potenciados. Ah. Esto lo voy a hacer ahora mismo. Vamos a hacer una visión aquí a lo Easy Clap. ¿Qué manera de dar mi experiencia? Por darle 40 veces al botón. Vale. Perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Y ya sabéis, muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando la serie. Dentro de poquito se vienen otras cositas. Como el Turok. Y ya veremos alguno que otro más. Y por supuesto vamos a empezar a darle caña a Overwatch Kager entrenando para el 2-2-2. Y muchas cosas más. Muchísimas gracias a todos los que estéis un ratillo aquí viéndome hacer el girulo. Viéndome apuntar como el culo. Viéndome manquear. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.